Doctor Fernando Herrera, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacobo, ¿cómo ando usted? Bien, bueno, cuéntenme, estos operativos, ayer 29 operativos de gendarmería, extrañamente presentados, diría yo, por los medios locales, ¿qué propósito han tenido? Porque imagino que esto está vinculado a las falsas jubilaciones por situaciones de salud que tienen todavía varios detenidos y creo que aproximadamente 10 personas sometidas al proceso, ¿no? Sí, yo lo que voy a comentarle y con honor a la verdad, yo estuve en uno de los allanamientos, que ha sido una institución hospitalaria de la ciudad, el objetivo del allanamiento al efecto de tener claridad era sobre tres puntos que estaba buscando el juzgado de Inchauste y se refiere a una defraudación del Estado por jubilaciones, era uno, las relaciones que tenían o que encontraban en esos domicilios con el estudio de Cagney, Balbuena y bueno, y demás integrantes de ese estudio previsional, tenía la nómina de todo el estudio, el segundo apartado traía una centena de personas beneficiarias por jubilaciones que traía los números, los nombres y los números de documentos de cada uno de ellos y por tercero, supuestos empleadores falsos que estarían identificando o la relación que tenían estos domicilios con estos tres tipos de grupos que el juzgado estaba buscando por una carátula de fraudación al Estado. Esto es la objetividad de la orden del allanamiento, tuve oportunidad de leerla, en esos órdenes del allanamiento había sobre ocho profesionales médicos, una orden de identificación y de citación indagatoria, uno de ellos para el 6 de noviembre, y el común denominador de estas personas a las cuales se le estaba buscando los domicilios era la emisión de certificados médicos para lo que sería una defraudación al Estado con una cantidad de beneficiarios que no me recuerdo el nombre, pero eran varios, y seguramente es parte, es la segunda parte de la causa de las jubilaciones que están renombradas en la ciudad. Sí, claro, bueno, o sea, es parte, no, porque no sé si usted vio lo que se publicó, primero no lo conexa exactamente con esta historia que me imaginé yo que era así, segundo se hace o se distribuye una imagen que es una exhibición de armas que no sé qué puede tener que ver con este tema, y claro, aparece como un paso lógico en el marco de esta investigación porque ninguna de esas jubilaciones se podrían haber hecho sin tener un soporte de certificación médica. Sí, mire, a mí me tocó hablar con el personal policial que era de prefectura, cuando le consulto, habían estado viajando toda la noche de San Antonio Oeste, yo le dije, se habían venido tan lejos para hacer ese tiempo de allanamiento, bueno, dijeron que por la cantidad de órdenes de allanamiento venían de otra parte de la ciudad, y la verdad que en ninguna parte de la orden del allanamiento vi secuestro de armas, y seguramente lo que ha pasado, y esto es mi experiencia como abogado, en alguno de los domicilios vieron armas, y ante la identificación de armas que podían no llegar a tener algún tipo de permiso, las secuestraron. Lo que llama la atención, y esto sí ya es un tema periodístico, algo que no me alcanza, pero sí no trae claridad a la comunidad, es que el objetivo de los allanamientos no era la búsqueda de armas, sino lo que le estoy transmitiendo a usted para la verdad de la comunidad, esto está objetivamente identificando todo el tipo de gente, todo el tipo de personas que han tenido jubilaciones, los responsables, partícipes, beneficiarios en esta ciudad, pero muy lejos de andar buscando armas o algún tipo de circunstancias de esas características. Llama mucho la atención la Secretaría de Seguridad, que está dando a conocer este tipo de fotos que trae a confusión. Sí, claro, porque definitiva es más, esto no es que yo soy el... Esto me lo ilustran los oyentes, gente que estuvo mirando con atención la foto, dice, pero si arriba de la mesa hay un permiso de portación de armas. Después, claro, cuando me ilustraron sobre eso, me di cuenta que rápidamente era así. Sí, yo creo que, y esto para hacer honor a su programa, que siempre ha traído la comunicación a la comunidad, esto considero que es la segunda parte de la investigación, que el juez está buscando aquellos que emitieron, los médicos que emitieron los certificados, porque obviamente me tocó hablar con uno de ellos y preguntarle, que era un oftalmólogo, me dijo que sí, que había entregado certificado a eso, como tantas personas que van a un médico y el médico en forma irresponsable muchas veces, hace certificados médicos que después son utilizados en algún tipo de defraudación. Mire, ni le quiero decir el día que vayan a revisar las aseguradoras de riesgo del trabajo, no va a ser como el ANSES, va a ser peor todavía. Sí, no tengo dudas. ¿Bien? Pero, bueno, el tema de los profesionales médicos, cuando emiten un certificado con esas características médicas que a veces no son las reales, que después son utilizados por personas inescrupulosas para hacer algún tipo de defraudación a su empleador, al colegio donde va su hijo, bueno, todo ese tipo de utilización de certificados médicos no lo deja el profesional como un partícipe necesario de esa actividad irregular. Claro, claro. Lo que ocurre es que, bueno, me parece que todo esto que está pasando y todo esto que se, digamos, que en definitiva inició como una investigación del ANSES, porque la Procuración la tiene el juzgado de Inchausti, pero la verdad de esto hay que decirle a la gente que esto empezó como una investigación interna del ANSES y que además en su momento las autoridades nacionales tuvieron que presionar mucho para que la investigación avanzara. Lo menos que se merece la ciudadanía es una comunicación fluida, ser irresponsable. La verdad que, porque además cuando uno mira el texto está más dedicado a exaltar la figura de la ministra Burrich y del jefe de prefectura, no sé qué coño tienen que ver, cuando digo los centrales lo otro. Pero bueno, le agradezco que nos ayude a entender mejor esta cuestión que no merece misterio, digo, merece transparencia en la comunicación de lo que se está haciendo. Fernando, que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego, Jacobo. Hasta luego. Bueno, Fernando Herrera, este es el tema en realidad.